Mira, aquí está la gente jugando. Hola, ¿qué tal? ¿Español? ¿De Granada? De Zaragoza. ¿Interraíl también? Visita, visita. Voy a dar una vueltecilla, estoy blogueando. Venga, hasta ahora. Me viene la gente porque soy youtuber. Bueno, 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 ¿cómo están las cosas? Hoy es martes, día 2 de agosto de 2022. Va a dar la una y media. Detrás mía está la estación de tren de aquí, de Zagreb, en Croacia. Y yo estoy aquí, en esta plaza, que bueno, voy a darme una vueltecita por aquí. Veo mucha gente acampada, entre comillas, sentada con las mochilas, como esperando o a lo mejor pernoctando aquí. Muchos de estos veo aquí, parecen como hindúes o algo así. Lo único que he hecho esta mañana ha sido levantarme a las 8 porque me he despertado, porque sí. He estado haciendo cositas con el móvil, editando vídeos y todo eso. Y lo primero que he hecho ha sido irme a la estación de autobuses para reservar el billete a los lagos de Plivitzke, de Plivitzka o Plivice, algo así. Es que se escribe de manera diferente según el país. Aquí es Plivitzka y en español Plivice o algo así. Total. A ver, para venir desde Ljubljana, desde Eslovenia, hasta aquí, hasta Zagreb, el tren me costó 9 euros y tardó 2 horas. En realidad tardó 2 horas y media porque nos pararon en la frontera y nos pidieron dos veces los pasaportes, tanto los de la frontera eslovena como los de la frontera croata. Y además muy serios, con sus pistolas, policías, etc. El caso es que llegué aquí ayer por 9 euros. Bueno, pues para ir a los lagos Plivitzka, esto, me cuesta 13 euros la ida y 13 euros la vuelta en 2 horas en autobús. Y la entrada, bueno, la he pedido para estudiantes, he llamado por teléfono y le he preguntado que si aunque tenga 43 años sigo siendo estudiante, porque estoy en la ONET y me ha dicho que sí. Si no vale 40 euros, me ha costado 27 euros la entrada para un parque natural. Ahora estamos en temporada alta, todo carísimo. Mañana cojo el autobús a las 6 y media de la mañana para poderme volver a las 5 y si tengo algún percance, pues a lo mejor intentar algo a la desesperada. Bueno, hay mucha gente durmiendo. Estas son mis primeras impresiones siempre en la ciudad. No lo sé, a lo mejor me puedo equivocar. Igual me puedo equivocar, pero desde la estación de autobuses hasta aquí he visto mucha gente tirada, mucha gente mirando en papeleras. No quiero hacer prejuicios porque a lo mejor se le han caído las llaves cuando ellos tiran la lata y las he estado buscando, pero da toda la impresión de que hay pobreza, vagabundos, gente tirada. Estando en la estación de autobuses, pues he querido pensar, yo digo, bueno, a ver cómo me voy para, he mirado en la aplicación de Rail Planner, en la de Interrail, para mirar a ver si me iba o bien a Sarajevo, en Bosnia y Herzegovina, o bien si me iba a Serbia, a Belgrado. Bueno, pues he mirado y ni para una ciudad ni para otra hay tren, no te lo pierdas. Entonces no existe el tren que vaya a esas ciudades y el autobús a ambas ciudades está en torno a los 40 euros para Sarajevo, que en principio está más cerca. Son 8 horas, o sea que imaginaos cómo tiene que ser la autopista, la autopista, la carretera o la de paradas que tendrá eso, de aquí a Sarajevo, y a Serbia son 6 horas, 40 euros con Flixbus, que será lo mismo que más o menos que pillarlo en la estación, a lo mejor tengo que ir ahora a la estación, ponía que quedaban pocas plazas. He mirado aviones, para Sarajevo 200 euros, para Serbia con Air Serbia 100 euros, tarda una horita, 50 minutos en llegar, entonces probablemente me iré en autobús, son 6 horas, pero tengo la estación al lado, son 40 euros, pero bueno, esas curiosidades, ¿no? Que dices, bueno, pues nada, después me pillo un tren, ves más o menos las distancias y dices, bueno, pues si de Ljubljana a Zagreb le ha tardado 2 horas, pues vamos a poner que esto sea 3 horas, a lo mejor 4 horas en tren, que es una maravilla, vas en el tren cargando el móvil, haciendo cualquier cosa, te puede costar 15 euros, sabiendo el precio, no, pero es que va, 40 euros en autobús, por cualquiera sabe qué carretera, y con un transbordo, encima que hay que hacer de 5 minutos, que entiendo que esta vez sí que lo respetarán y esperarán el otro autobús a que llegue, porque paga el billete completo, al menos con Flixbus, voy a ir a hablar con los de Zaragoza un rato, para que me cuenten un poquitín Zagreb, y ahora me daré una vuelta por la ciudad, estas han sido las primeras impresiones, que por cierto, otra cosa es que está todo lleno de abejas y de avispas, las abejas, pues mira, se dejan más o menos estas, fíjate que bonita esta, ahí está, y está todo lleno de avispas, que en cuanto te vas a comer cualquier cosa, como no tengas cuidado, te metes la avispa en la boca, hay trenes, bueno, trenes, tranvías, unos más modernos, como estos, y otros que se ven muy antiguos, y después, bueno, pues he visto de todo, desde gente vendiendo ropa que la tiene tendida en un banco en la calle, a gente buscando en la papelera, a gente tirada totalmente, y bueno, aquí vemos, pues gente que tiene sus mochilas, parece que está aquí de paso quizá, pero espera aquí en este parquecito, y después están los mochileros, típicos, esto no lo sé, no sé qué, ahora recabaré más información y vamos a ver qué tal, venga, hasta ahora. Gracias.